...molesta, tratan de tranquilizar a Diamalfi. Setiú, la salida ya salió lento del partido, era automático el caballo Indirigal. Rápidamente por la parte de afuera, a la punta se fue el señor Vallejo en la segunda posición. Se le viene acomodando Sony Island por la parte interior. Viene acomodándose el pretendiente, después Indirigal en la parte de afuera, señor Vallejo. Después trata de mover el cuentista por la parte interior, último va quedando de todo un poco. Cuando faltan 900 metros sigue la lucha, en la parte de adentro se va la punta por una cabeza. El pretendiente por dentro Indirigal temprano, se fue a la punta en el tercer puesto. Viene avanzando por fuera el caballo Sony Island de Amalfi después. Viene arremetiendo por la parte interior el cuentista, en el último sigue el favorito de todo un poco. 25-13, adelante se mantiene siempre Indirigal mantiene un cuerpo en la delantera. En el segundo lugar el pretendiente por la parte interior aparece el cuentista, después va quedando señor Vallejo. A los últimos 300 metros adelante se mantiene Indirigal. Por la parte interior el cuentista está segundo. En el tercero Sony Island, adelante está Indirigal. Indirigal mantiene dos, tres cuerpos en la delantera. En el segundo lugar el disputado, adelante se mantiene siempre Indirigal el ganador. En el segundo lugar se lo llevó siempre afuera el caballo número 5, Sony Island. Después llega el pretendiente, después llega el caballo número 2, el ejemplar pretendiente. En el último lugar el caballo favorito de todo un poco.